No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Y va a salir en el cielo Por el que llegue aquí con pata del pueblo Y es nuestra camión Pero él con sapienta creo que le ganó a todos los venezolanos Entonces no... Si, con sapienta le ganó a todos los venezolanos Hijo de laindung Nunca le ha hecho la seguridad El torneo nunca le ha hecho la seguridad En el torneo nunca le ha hecho la seguridad Y a tight-tank, el destino alegría también El destino es el destino 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 Y... Patiechi 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!